Paula Gonú confiesa que se sumenisco en una boloñesa. Arusera Arroba S, programa que se emite en la Seste y que está presentado por Alfonso Arus. Emite cada día una serie de vídeos e historias virales que llaman la atención de miles de personas en Internet. Si bien muchas veces las piezas que emiten vienen desde la otra punta del mundo, una de las que publicaron en su último episodio destacó por cercanía, ya que la protagonista de la misma no era otra que la famosa influencer catalana Paula Gonú. El vídeo que emitieron en la cadena de A3 Media corresponde a una conversación que la joven estreamer tuvo en el espacio radiofónico Club 113. Un podcast presentado por Gorgo, Milo G. Diverlip. En dicha entrevista, Gonú habló sin tapujos sobre su experiencia con el canibalismo. Todo empezó cuando la catalana se rompió el menisco y tuvo que ser operada. Como consecuencia de esto, su médico le preguntó si quería llevarse el cartílago a casa y ella respondió sin dudas que sí porque era suyo. A la semana o así, hablando con la pareja que tenía en ese momento, con la coña. Le dije es que me lo quiero comer, que es mío, confesó la joven creadora de contenido ante el grupo de amigos que presenta el podcast. Además, Paula Gonú añadió que se hizo una fantástica boloñesa para probar esta parte de su cuerpo. Algo que no pasó desapercibido por los conductores del espacio, quienes se quedaron sin palabras ante tal plot twist. Paula Gonú sorprendió a sus seguidores, a la audiencia y a los colaboradores del programa de la sesta confesando que había probado una parte de su cuerpo. Alejándose así de la imagen de niña buena o vergonzosa que muchos tienen de ella. Además, la influencer lo contó sin ningún tipo de problema o vergüenza, lo que muestra que realmente tenía curiosidad y que no se iba a quedar con las ganas de probar el cartílago que le habían retirado de la rodilla. Los trabajadores del espacio presentado por Alfonso Arús empezaron a comentar la extraña anécdota mientras lucían confundidos y sorprendidos ante la historia de la exconcursante de Celebrity Back of España. Entre risas, cachovneo y sugerencias, una de las colaboradoras explicó que ella no hubiera cocinado una boloñesa, sino que se lo hubiera echado a un caldo para que cogiera más sabor, lo que hizo estallar la risa entre los trabajadores presentes en el plato de televisión.